Hola amigos, estamos en este momento en el Auditorio Nacional del Sobre. Nos metimos medio infraganti para conocer los detalles del próximo estreno de Ballet Nacional del Sobre, El Mago de Oz. Estamos viendo en este momento imágenes que no se habían visto, ¿eh? Obviamente no cuentan con vestuario, pero... ¡Aplausos, por favor! Vinimos a conversar con Francesco Ventrilli, a corógrafo adelante. Francesco, perdoná que te estamos interrumpiendo. No, 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 está bien. Mucho gusto. ¿Cuándo estrenan? Bueno, estrenamos el 30 de septiembre y vienen muy bien con esos bailarines increíbles. Estamos trabajando muy, muy bien. ¿Cuántos actores habrá en escena? Toda la compañía, que son casi 60 bailarines. ¿Y cómo es trabajar con tanta gente, las vueltas a los escenarios? Bueno, divino. Además yo tengo un amor por el VNS hace mucho tiempo y trabajar al lado de María una otra vez. Es un gran placer y trabajar con esos artistas que son... Tienen tan talento y son divinos. Entonces estamos trabajando en una... En una energía increíble. ¿Hace cuánto arrancaron a ensayar? Empezamos el 16 de agosto. Entonces casi un mes y medio. Un mes y medio, muy intenso. Sí, muy, muy intenso. Es una obra muy grande. Son dos actos. La partitura musical es de Francis Poulin. Entonces es una música también difícil. Y es un ballet. Claro, es una historia que todo el mundo conoce. Muy, muy linda. Exactamente. Pero técnicamente para bailar es un ballet de gran desafío por los bailarines. Y es una obra que brinda mucho vestuario, mucho maquillaje, mucho arte, ¿no? Sí, el diseño del vestuario, el decorado es de Gianluca Falaschi. Un italiano con un talento increíble. Tiene muchos colores, muchas lentejuelas, mucho brillo. Es un ballet de verdad de sueño. Se sueña mucho en este ballet. ¿Qué más nos puedes contar sobre el vestuario? Además de los brillos, las lentejuelas... Bueno, le puedo contar que cada vestuario tiene un sentido dramatúrgico muy importante. Cada personaje, su identidad también está en la línea del vestuario. Entonces tiene un valor muy grande. Y claro, tenemos en el vestuario de Dorothy también el arco iris, ¿no? Que todos conocen del Over the Rainbow, de la canción de Judy Garland, del movie, de la película. Y claro, Dorothy cambia su vestuario, el color de su vestuario, por cada emoción que tiene en el viaje. Entonces, claro, vas a tener todos los colores del arco iris. ¿Qué otras presencias así importantes tendrán otros personajes? Bueno, claro, Dorothy con sus amigos, el león, el pantapájaro, el hombre de hoja lata, el perrito Toto, empieza un viaje muy largo en el Sur Camino Amarillo. Y claro, encuentra muchísimos otros personajes. La princesa de Porcelana, el príncipe, el mago, y mucho más. Entonces es un viaje donde pasan muchísimas cosas. Y para quienes no hayan visto nunca la película o hayan leído el cuento, sepan la historia del mago de Oz. Se podrá entender a la perfección, ¿verdad? En el ballet. Bueno, sí. Pueden venir al ballet y van a ver la historia. Sí, se lo va a entender todo. Buenísimo. Bueno, estrenan el 30 de septiembre. 30 de septiembre al Auditorio de la Areta, acá en Montevideo. Es una obra para todo público. Todo, de 7 a 86. ¡Me encanta! ¡Un amplio rango! Un amplio rango. Estrenan el 30 de septiembre. ¿Y quedan entradas para el estreno? Y sí, pero muy poquitas. Estamos casi agostados. Entonces... ¿Dónde se pueden conseguir? Porque hoy me estaban preguntando por eso, que estaban intentando conseguir. Te ganan tele en la bilisteria del Auditorio. Buenísimo. Francesco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los dejamos seguir ensayando. Gracias. Y muchas gracias por permitirnos entrar. Gracias. Seguimos con ustedes, amigos. ¡Ay, qué lindo! ¡Membroso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! El cuarto baile es increíble, es divino de ver. Pero además con el mago de Oz, el vestuario, todo. La historia en sí es maravillosa. Sumamente disfrutada. Y aquí vino el otro mago, ¿no? Es el de Oz. ¡Membroso!